Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa de Ciutadans de hoy martes 15 de abril. Gracias especialmente porque estamos en Semana Santa. Y desde Ciutadans nos gustaría comentar especialmente tres temas. El primero de ellos es un hecho grave que hemos tenido conocimiento hoy y es respecto a la decisión del CAC de ceder la licencia de Canal Catará al Punta Buí Televisión. Y digo que es grave porque teniendo en cuenta las circunstancias en las que se ha producido esta cesión, desde Ciutadans nos estamos planteando seriamente incluso llevar a la Fiscalía esta decisión porque hay indicios de que se ha producido de una manera absolutamente inaceptable. Por ejemplo, parece ser que esta decisión no se ha llevado a cabo con la mayoría necesaria según denuncian algunos de los miembros del CAC y también que no se han cumplido algunos de los requisitos que la propia normativa del CAC exige para este tipo de decisiones como la presentación de una memoria de programación, etc. Y lo que nos gustaría también poner de manifiesto es que esto es una decisión más del Gobierno de la Generalitat por tener unos medios de comunicación absolutamente controlados y unos medios de comunicación que trabajen únicamente para fomentar la causa separatista. Y en el mes aproximadamente de funcionamiento que lleva este canal, teniendo en cuenta la cobertura que le han dado a la ANC, no sabemos bien si poderla calificar de ANC Televisión. Por tanto, nosotros, como digo, hemos tenido conocimiento de este hecho hoy y nos estamos planteando seriamente si llevarlo a la Fiscalía porque es intolerable el intento de manipulación y de control que el Gobierno de la Generalitat y sus instrumentos, déjase el CAC, pues llevan a cabo. Y reiteramos una vez más que el CAC lo que debería es cerrarse porque es una herramienta de control político de los medios de comunicación, es una herramienta para diluir la ideología política que no sea separatista en Cataluña y por tanto nosotros seguiremos denunciando todas sus actuaciones. El segundo de los temas que me gustaría comentarles es referido a los acuerdos de Gobierno que el señor OMS nos ha explicado hoy en la rueda de prensa. Bueno, respecto a los acuerdos de Gobierno, si ustedes han estado presentes en la rueda de prensa, no hay mucho que comentar en general porque se pone en manifiesto una semana más que el Gobierno de Cataluña tiene muy poca actividad de Gobierno que no sea simplemente organizar una consulta separatista en Cataluña. Pero me gustaría comentarles un tema concreto que es la venta de patrimonio público. Hoy hemos vuelto a saber que se han vendido dos inmuebles públicos más por valor de 28 millones de euros y esto se une a los más de 20 edificios públicos que desde el año 2011 se han vendido por parte del Gobierno de la Generalitat. Recordarán ustedes que Ciutadans denunció reiteradamente que en los presupuestos últimos de la Generalitat había una partida fantasma de 2.300 millones de euros que no se justificó, que no se explicó en ningún momento a pesar de las peticiones de Ciutadans y de otros grupos y que simplemente se calificaba de venta o de alquiler de patrimonio público. Bueno, pues vamos a ir conociendo en qué se concreta esta partida por fascículos. Y hoy el señor Onch ha tenido a bien informar a la ciudadanía de que dos de sus inmuebles públicos, que son de toda la ciudadanía de Cataluña, de los catalanes, pues se han vendido por 28 millones de euros. Ya lo dijimos con los presupuestos de la Generalitat, era un fraude contable porque era una partida que no se explicaba y que no hubo manera de que el Gobierno de la Generalitat diera explicaciones al respecto. Era un fraude democrático y era un fraude absolutamente social. Y esta venta de patrimonio público lo único que viene es a empobrecer a los catalanes y a intentar tapar la mala gestión del dinero público que reiteradamente se ha venido llevando a cabo desde el Gobierno de la Generalitat. Y, por último, me gustaría comentarles también un tema importante que hemos tenido conocimiento hoy, que son las declaraciones del ni más ni menos que portavoz de la Comisión Europea. Y me gustaría leerles textualmente, para que no haya espacio a la mala interpretación, me gustaría leerles textualmente lo que hemos sabido hoy por Europa Press de las declaraciones del portavoz de la Comisión Europea. Dice textualmente, si una parte del territorio de un Estado miembro cesa de ser parte de ese Estado porque se independiza, los tratados dejarán de aplicarse a ese territorio. Y, por si esto no fuera meridianamente claro, el portavoz de la Comisión Europea sigue. En otras palabras, un nuevo Estado independiente se convertiría, por el hecho de su independencia, en un país tercero respecto a la Unión Europea y los tratados ya no se aplicarían en su territorio desde el día de su independencia. Bueno, me parece que son unas declaraciones absolutamente claras de que, en el hipotético caso de que Cataluña se independizara de un Estado miembro de la Unión Europea, como es España, pues quedaría fuera de la Unión Europea. Y estas declaraciones se suman a otras declaraciones previas que ya hemos tenido de otros representantes de la Unión Europea. Por ejemplo, el presidente de la Comisión Europea, el señor Duraba Barroso, la vicepresidenta, la señora Reding, comisarios como Joaquín Almunia, o incluso respuestas por escrito, que el noviembre pasado conocimos, a una pregunta de un eurodiputado de Cumbergiancia y Unión, el señor Ramón Tremosa, que preguntó sobre esta cuestión a la Unión Europea y se le contestó por escrito en el mismo sentido que las declaraciones que les he leído hoy. Yo no sé qué más necesita el Gobierno de la Generalitat para saber, para reconocer ante la opinión pública que su plan de independencia conllevaría seguro la salida de Cataluña de todos los catalanes de la Unión Europea. No sé qué más necesita el Gobierno de la Generalitat para dejar de mentir a los catalanes y seguir diciendo que la posición de la Unión Europea no es clara cuando yo creo que es absolutamente nítida. Y, en general, seguimos desde Ciudadanos denunciando que en Cataluña tenemos un Gobierno que no gobierna, un Gobierno que no soluciona los problemas de los ciudadanos, un Gobierno que está obsesionado con dejar de ser españoles y con organizar una consulta separatista para ello. Y, por tanto, nosotros lo que proponemos es una alternativa, formar un Gobierno en Cataluña que no sea separatista, que no tenga como objetivo prioritario dejar de ser españoles y salir de la Unión Europea y que trabaje para solucionar los problemas de todos los catalanes y las catalanas. Y con ese objetivo fundamental trabajamos cada día, por una parte denunciando las cosas que hace el Gobierno de la Generalitat que son absolutamente intolerables y, por otra parte, trabajando desde el Parlamento proponiendo alternativas y propuestas para solucionar los problemas de los ciudadanos de Cataluña. Hasta aquí la rueda de prensa de Ciutadans y, si tienen alguna pregunta, estaré encantada en responderla. Pregunta desde aquí. Vull demanar-te si creus que, més enllà del portaveu de la Unió Europea, en aquest cas de la Comissió Europea, o del president de la Comissió, o altres persones que parlin en nom de la Unió Europea, si creus que s'haurien de manifestar també els caps de l'Estat, si creus que també s'haurien de manifestar en el mateix sentit els caps d'Estat, és a dir, el Consell Europeu, que és el que al final acaba prenent les decisions, o si aquesta postura dels òrgans de la Unió Europea és suficient per tenir clar que Catalunya no formaria part de la Unió. Bueno, a mí lo que dice el portavoz de la Comisión Europea, lo que dice el presidente de la Comisión Europea o la vicepresidenta de la Comisión Europea, a mí me parecen declaraciones importantes y relevantes como para marcar el criterio de la Comisión Europea. Yo creo que hoy, por ejemplo, el señor Oms, cuando ponía en duda la oficialidad de las declaraciones del portavoz de la Comisión Europea, yo me pregunto si él, como portavoz del Gobierno, cuando habla, habla de manera oficial en nombre del Gobierno, o también tenemos que poner en duda lo que nos dice, ¿no? Cuando sale a darnos la rueda de prensa y a explicarnos los acuerdos de Gobierno, tenemos que confiar en que lo que dice está respaldado por un acuerdo de Gobierno o también podemos considerar que son opiniones personales y que no son oficiales por parte del Gobierno. Yo creo que este criterio es meridianamente claro. Y lo que le pedimos al Gobierno de la Generalitat es que deje de mentir, que deje de ignorar unas declaraciones absolutamente nítidas en este sentido y que deje de luchar por un objetivo político que no tiene cabida en la Unión Europea, que es el separatismo, que es contrario al principio de la Unión Europea. O sea, porque la desunión, la ruptura y la separación es contrario al principio que dio origen a la Unión Europea. Por tanto, a mí me parecen manifestaciones más que relevantes. Digo más, si el portavoz de la Comisión Europea, si el presidente de la Comisión Europea y si la vicepresidenta de la Comisión Europea hubieran hecho manifestaciones en sentido contrario, es decir, hubieran dicho que Cataluña seguiría dentro de la Unión Europea, no me cabe la menor duda de que el Gobierno de la Generalitat lo sacaría cada día como si fuera una verdad marcada en piedra. Yo creo que sinceramente no sé qué más necesita el Gobierno de la Generalitat para dejar de mentir a los catalanes. ¿Sí tienen alguna pregunta más de cualquier otro tema que no haya podido comentar en la rueda de prensa? ¿No? Pues nada, muchísimas gracias de nuevo por estar en la rueda de prensa de Ciutadans y que tengan todos una feliz semana santa.